Construyendo Ciudad, Bogotá, Región y la CAE del Siquema, Emisión 1.5 Jorge Barón, Secretaria de Ambiente de la Capital de la República. Feliz año, Secretaria. Muchas gracias, un placer saludarlos. Que sea un año de mucho ambiente también, ¿no? Siempre, todos los años son de mucho ambiente. Bueno, hablemos de la actividad que hemos tenido hoy también con Transmilenio Ambientalmente Sostenible. ¿Qué representa eso para la Secretaría de Ambiente y para Bogotá? Bueno, estamos felices de acompañar al sector movilidad y a la empresa Transmilenio en el anuncio de que somos la ciudad latinoamericana con más buses eléctricos. Solamente ciudades en China están por encima del número de buses eléctricos que tiene Bogotá. Y esa es una maravillosa noticia en términos ambientales por dos motivos principales. El primero, la crisis climática. Los buses a partir de combustibles fósiles y particularmente el diésel emiten una gran cantidad de gases de efecto invernadero. Estos buses, este transporte limpio disminuye esa huella de carbono y hace que Bogotá se acerque a su meta de ser una ciudad carbono neutral que no use combustibles fósiles para el 2050. Y el segundo tema ambiental por el cual este anuncio es tan importante es, por supuesto, la calidad del aire. Calculamos que se van a dejar de emitir 37 toneladas de material particulado en Bogotá por año gracias a este cambio en los buses. Que realmente van a salir aquellos buses más viejos, más contaminantes y va a entrar la tecnología de punta que no tiene esas emisiones. Y que sobre todo para los pasajeros y quienes esperan en las estaciones va a significar un cambio realmente notable en el aire que respira. Recordemos siempre que más de 2.000 personas mueren por motivos relacionados con la calidad del aire en Bogotá cada año. Cualquier esfuerzo que hagamos por tener unas mejores condiciones de calidad del aire va a significar una mejora en la calidad de vida de las personas. Y también que se pueden beneficiar también los ciudadanos porque hay mucho ruido también dentro de los articulados y demás, y los demás transportes públicos que tenemos en Bogotá, ¿no? Por supuesto, también es importante recordar que el ruido es un tema que causa muchas riñas en Bogotá, particularmente entre vecinos, pero cualquier intervención que nos sirva para disminuir esos niveles de ruido es también una protección a la salud de los bogotanos. De cambio radicalmente el tema, hablemos de mascotas también, ¿cuál ha sido el comportamiento ciudadano? Porque siguen desarraigando también a los animalitos de su hábito. Recordemos que la fauna silvestre siempre va a estar mejor libre y en casa. Durante el 2020 la Secretaría de Ambiente recuperó más de 3.000 animales que estaban en tenencia ilegal en casas y en hogares de personas que muchas veces ignoran la ley. Canarios, loras, miquitos, toda clase de animales, incluso reptiles que la gente tiene en su casa. Hemos recuperado y liberado un enorme número de animales. Esta semana estamos, por supuesto, activamente patrullando en el retorno de las personas de sus vacaciones para asegurar que no traigan vida silvestre para ser sus mascotas. No hemos encontrado, digamos, un enorme número en estos días de retorno. Estamos esperando a ver cómo es este puente de Reyes y qué tanto se encuentra en esos puntos claves como nuestras terminales de transporte. Hasta ahora encontramos un mono titica cabeciblanco y un buen número de canarios que venían de la costa, pero no hemos encontrado un cargamento muy grande. Y ya de cierre, y la recomendación a los ciudadanos, si tienen mascotas en la casa que quieran volver a su hábitat, que recurran también a la Secretaría de Ambiente. Si los quieren, deberían tener también el mejor pensamiento hacia ellos. Como siempre repetimos, aunque uno desarrolle cariño por ellos, nuestros animales silvestres siempre van a estar mejor libres en casa. Los animales de compañía, perros, gatos, algunas especies de roedores realmente son muy limitados en su número. La mayor parte de las aves, los reptiles, todos estos animales que pertenecen en las zonas silvestres deben ser entregados a la Secretaría de Ambiente. Llámenlos. Nosotros podemos evaluar la especie que tengan, si realmente pertenece en libertad. Le haremos un proceso de rehabilitación para su posterior liberación. Si le tienen cariño a los animales, déjenlos libres y en casa.